Creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí, hay que guardar los requisitos del debido proceso. Pero considerar que se trata de un asunto de interés público nacional. Entonces, se debe de conocer toda la denuncia. Y el señor Lozoya. Todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia. Desde luego, con todos los implicados. Con todo el manejo del dinero. Con la entrega de los sobornos. Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional. El video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía. Conocer todo. Primero. Porque eso es sano. Esto ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad. Transparencia completa. Que es una regla de oro de la democracia. Segundo. Recuperar. Todo lo mal habido. Que la nación recupere. Lo que se obtuvo de manera ilegal. Extinción de dominio. Esto es. Devolverle a Pemex. Lo que. Se sustrajo. Devolverle a la nación todo. Y tres. Si están involucrados. Los expresidentes. Como lo he venido diciendo. Consulta. Ciudadana. Para que el pueblo decida. Si se les juzga o no. Quédate en casa. Gobierno de México. Número. Gracias. Caribe. No. No. Gracias por ver el video